Ale Maravilla, la mujer tapatía que generó controversia al criticar a Monterrey y a sus habitantes en un video de TikTok, finalmente respondió a las críticas recibidas tras volverse viral y ser atacada en las redes sociales. Tras varios días de mantener su cuenta de TikTok privada debido a las críticas negativas, decidió abrir nuevamente su perfil y compartir un nuevo video abordando este tema. En el video, Ale Maravilla expresó su sorpresa por la intensidad de las reacciones que sus comentarios generaron, admitiendo que no esperaba que la polémica perdurara tanto tiempo. Aunque reconoció que sus palabras fueron duras, también hizo hincapié en que no le importan los insultos dirigidos hacia ella, mostrando una actitud de desapego ante las críticas. Además reveló que su animosidad hacia Monterrey y sus habitantes surgió a raíz de una experiencia personal negativa con un hombre regiomontano que la había engañado sentimentalmente. Sin embargo, afirmó que ya no guarda rencor hacia la ciudad ni hacia sus residentes, reconociendo que no todos los hombres regiomontanos son iguales. Ale Maravilla concluyó su mensaje reafirmando que lo que dijo sobre Monterrey y los regiomontanos no es mentira, pero recomendó a quienes se sintieron ofendidos buscar ayuda terapéutica en lugar de tomar sus comentarios de manera personal. Finalmente, expresó su indiferencia ante las críticas y concluyó diciendo que no le importa lo que piensen los demás. ¡Ay, ay, ay! Esto ya salió de control. Yo dije, bueno, andaba de viaje, muy distraída, muy ocupada. Yo dije, ay, ya, me van a odiar tres días y se les va a olvidar. ¡Ay, pues no! Pues no, han estado peor. Yo ayer estaba en unas aguas termales muy padre y así, y cuando salgo y agarro el celular, ¿qué desmadre hicieron? ¡Uff! Pero está bien, mis respetos. ¡Muy! ¡Muy! Gracias por ver el video.